Hoy nos encontramos buscando la Fuente de la Eterna Juventud y tenemos a un invitado de lujo. Nos encontramos en la Parroquia Santiago del Cantón Loja y estamos con Don Fausto Huaca. Buenos días, bienvenidos al agua suculosa que se encuentra ubicada en el Bosque Protector Sayo de la Parroquia Santiago del Cantón Loja. Santiago está custodiado por dos bosques protectores, el Bosque Servio Aguirre y el Bosque de Sayo. En este momento, faltando unos 10 minutos para llegar a Santiago, hemos llegado al Bosque de Sayo y hemos tomado como referencia la Quebrada de Sayo. Aquí hay una entrada que si bien en este momento todavía no hay señal ética, pues es un camino bastante amplio para poder ingresar. Esta agua suculosa es de algunos años ya desconocida por moradores y también algunos ciudadanos del loja. Esa agua suculosa es por la que contiene azufre. Reconocemos las aguas suculosas usualmente por el olor que tienen, como se dice coloquialmente, a huevo podrido. Y también por el color del sedimento, que es debido a la gran cantidad de minerales, tiene un color plomo, un color un poco azulado. Externamente la gente se suele lavar con esta agua, usualmente para problemas de acné y también para cuestiones de infecciones causadas por hongos. Pero también tenemos el caso de que dice que hay gente que la toma. No sé si sea recomendable tomarla todavía porque no he hecho unos estudios de esto. Sin embargo, como nos comunicó Don Fausto, esta es una reserva natural, entonces el agua es sumamente pura. Y es el sedimento de aquí, no hay más poblaciones hacia arriba. Entonces, es interesante porque dice que ayuda a los riñones, a controlar el ácido úrico, enfermedades reumáticas e incluso a prevenir afecciones cardíacas. Como nos indicaba Don Fausto, este es un destino integral, digámoslo así, un spa natural. Puedes dar cuidado a tu cutis, de pronto puedes masajearte los pies en esta fuente increíble. Y luego darte un baño en las nítidas aguas de la quebrada Sayo que bajan directamente del Cerro Santa Bárbara. Todo esto rodeado de una exuberante vegetación que está definitivamente hermosa para venir y recorrer este lugar. Uno más de los paraísos escondidos que presenta nuestro Cantón Loja. Este lugar es uno de aquellos que conocemos como Micro Trip, porque realmente no te lleva más de una hora o media hora en conocerlo. Bueno, entonces puedes complementarlo visitando la laguna de Sayo o yendo a las truchas de Santiago o un montón de opciones que hay por acá.